Ey, ey, ey Pero como que nada Pero vamos a ver Como que a ninguno, chaval Venga, chaval A ver, en verdad la tienda está guapa, ¿no? La tienda, a ver qué han metido ¿Qué es? Esto no me gusta ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Tú! ¡Qué guapo, chicos! Pues yo quiero una, ¿eh? Pero... Es que el problema es que la van a tener todo el mundo, ¿a que sí? Pero están guapas Para conseguir una victoria magistral Solo tenéis que poner el código principito en la tienda Esta ahora mismo es la mejor skin del juego Ya veréis, ya veréis Mirad Me diréis que esta skin no es la mejor del juego Vale, vale Me lo diréis, me lo diréis No, pero luego me vendrá aquí, eh... Juan, barra baja, 2, 3, 1, y Légate a decirme, no Es mejor la skin de Vengifishi Eh, vale, Juan Pero por favor Déjame vivir en mi mentira Déjame vivir en mi mentira Para mí esta es la mejor skin Pero a mí, a mí me flipa, tío Ahí estamos ¡Hostias! ¡Hostias! Además, confirmado que esta skin solo... Solo la tiene el 0,49% Que ni los zombies, no me acordaba ¡Hostias! Vale, 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 vale Ah, bueno, menos mal que no estoy a jugar Bien a mí ya O sea, se ha rendido, ¿no? Lo he hecho yo Me doy por vencido ¡Oh, una bala! ¡Uy! No me ha disparado el arma No me ha disparado la PAM A ver, quítame esto Esto también Vale, es muerto ¿Pero qué? ¿Es un zombie o no es un zombie? ¡Ostras! Me ha dado bien para el pelo este Yo me voy de aquí Yo me voy a mi casa Yo me voy a mi casa Vale, otro muerto Dejadme en paz, por favor Otro muerto Bueno, vamos matando zombies Chicos Y yo necesito curarme aquí A ver dónde están los billones No, 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 no Tengo miedo Vale Hostia, si aquí me puedo curar Yo me meto aquí Yo me meto aquí Yo de aquí no salgo, chicos Yo de aquí no salgo Bueno, salimos ya de aquí Que me he curado bastante A ver, yo creo que no queda nadie más por aquí, ¿no? A lo mejor algún fantasma No, puede ser Pero vamos Yo me voy de aquí ya La verdad que es que esta skin Me gusta mucho, ¿eh? ¿Dude sin comprarme esta skin o la otra? Esta skin sale con... ¿No te da? Se llama Aura No sé si sabéis cuál es la Aura La skin Aura Y estuve a punto de comprarme esta skin En vez de la otra Pero al final me acabé comprando la chica A ver, espérate Porque aquí Ay, Dios mío ¿Qué? 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 No acabo de entender nada Y yo no sabía que se podía hacer eso con un personaje, tío Bueno Vale Aquí no puedo pasar, ¿no? Ah, sí, qué bien Eh, me voy a llevar esta escopeta, ¿eh? Sinceramente Bueno Sí, me la voy a llevar Es que esta escopeta viene muy bien para matar zombies Entonces ya, bueno Como si fuera una táctica Yo esto Pum 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 Para adelante Y para adelante Hombre, si me toca la spas me la quedo Si me toca la spas Y bueno, ya si es de oro yo ya, chicos Hombre, no Si te parece Si quieres me la quito Si quieres te dejo la spas ahí Sí, sí Es que Estás a un toque, amigo A ver, ¿esto qué es? Armadura de Black Panther Bueno, yo esto no me lo llevo, pero Espérate, pero aquí hay más gente, bro Crackeado Olé Mira, 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 mira Qué pena Estás a un toque, amigo Edítame, 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 edítame Hostia, que me mata Madre mía Me acaba de dejar un toque, chicos Espérate, porque ahora con los zombies Ven aquí, zombie, ven aquí Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Dios mío Dios mío con los zombies, tío Nada, me mata a mí con unas spas de oro Es que yo no entiendo a veces por qué En los juegos se fuma las balas Yo creo que se las fuma No, 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 no Menos mal Me iba a dar algo ya al corazón ¿Resiste el daño, tío? No tengo ni idea, Paco Paco, no tengo ni idea Tía, qué guapo, bro O sea, yo con esto no sé qué puedo hacer Encima durará tres segundos ¿Qué crees que haga, máquina? Ah, me tiene que tocar Me tiene que tocar a mí el zombie, ¿no? ¿Verdad? Me tiene que tocar a mí el zombie Ya, me tiene que tocar a mí el zombie Era obvio que me tiene que tocar a mí el zombie No, éramos dos y, bueno Ha venido a por mí Ah, está muy bien Está muy bien cuando el zombie viene a por ti Y deja al otro que se vaya Ah, está muy bien Lo acabamos de ver, chicos Lo acabamos de ver Él no me ha visto a mí Ah, pero no construyes Mira, mira, este, mira, este Hago así Hostias, qué pena Que solo le haya quitado dos de vida ¡Seis bugis! ¿Cómo los voy a hacer bailar, tú? ¿Cómo los voy a hacer bailar? A ver si hay mucha gente por aquí, ¿no? Eh, vale Hay un problema Yo qué sé, hay un problema Que quedan once fantasmas Habrá gente que piense que no es un problema Sí lo es Doce fantasmas Y seis vivos Es un problema muy gordo Vale Lo matamos Vale, lo matamos Lo del tambor este ¿Qué hago, chicos? Con el tambor Me lo llevo Que para matar zombies va bien Para matar zombies es lo mejor, ¿eh? Bueno, vamos a ir por aquí A ver qué encontramos Es un poco raro, ¿no? Que esté aquí volando por el medio del mapa Y no vea a nadie Vale, lo vamos a matar Un momento Lo acabo de perder Y esto está ahí O lo matamos Un momento que también anda Que te acabo de pillar Vale, este Este usa el fantasma como yo Recto y pa'lante Fíjate que hay un fantasma aquí No sé qué ha pasado aquí En un momento Había yo Ya lo sabía yo, amigo mío Vale, cuidado Cuidado Ahí nos da un toque Hostias, tú Que nos matan, tú Cuidado Vale, matamos al fantasma Yo no sé quién queda, chicos Amigo mío Así, mata Así me he matado, chicos Vale, cogemos esto En el arbusto Ah, muerto Ah, muerto Hostias Como huela, tú Ahí se ha quedado un toque Espera aquí, campeón Y me queda un zombie, chicos Y me queda un zombie Que está ahí A ver cómo puedo hacer Para encontrarlo, claro Ahora para encontrarlo, chicos Ahí Acabo de vivir Ratita Estás muerto Estás mal Muerto Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, no, no No sé la verdad ¿No? Ay, chicos Sí Ay, Dios mío De verdad Ah, te acabo de ver, amigo Te acabo de ver Te acabo de ver Sí, sí Sí, sí ¿Ahora qué? ¡Vamos!